De Punta Oriente hasta Riberas de Sacramento, Pintas Carolinas, Potrero, Villas del Rey, Jardines de Sacramento. Pues antes, todos los fraccionamientos donde casas que ha recogido en Conavit, casas que tienen de ellos ahora las respetamos, porque sabemos el sacrificio que está haciendo la gente para pagar. Nosotros no queremos afectar a la gente. Aquí en las casas que son recuperadas por Conavit es donde estamos viviendo nosotros. ¿Cuántas familias son? Aquí en Chihuahua tenemos alrededor de 1.300, 1.400, 1.500. Y nosotros ahorita, ese es nomás nuestro tema, que nos van a desaludar.